hola amigos hoy me van a bañar por primera vez sí claro que sí aquí estamos en el cuarto de baño nos hemos trasladado al cuarto de baño para darte tu primer baño y hay que ser muy mimosos entonces qué elementos necesitamos pues básicamente un cepillo un secador toallas pues bueno lo mismo que una persona básicamente igual empezaremos jugando con él vale en un ambiente yo creo que lo mejor es la pila de casa dejaremos que corretee un poco por la pila que se familiarice con el sitio bueno cuando ya llevamos unos minutos entonces empezamos a abrir muy poquito de agua con un agua muy templada lo que sería igual que para nosotros lo que nosotros consideremos agradable deciros también que la primera vez que lo metemos sana al baño y que lo vamos a bañar ya tiene que estar el animal completamente vacunado y completamente desparasitado para que sus defensas estén al día y que no nos vaya a coger ninguna enfermedad por hacer esto en principio veis que tampoco la cabeza estas primeras veces tampoco quiero mojarle mucho la cabeza y como en personas hay que tener cuidado con el champú vale el champú que no le entre en los ojos que los ojos pican vamos ya con la primera enjabonada le aplicamos una buena cantidad de champú el champú es especial para roedores como mola como te lo estás pasando venga vamos al agua otra vez muy bien venga segunda enjabonada se está muy quieto y nos deja hacer de todo vamos a escurrir como mola eh además esto le vale incluso como como hidroterapia estos masajes les van muy bien a los animales lo mismo que a las personas les fortalece el pelo y les vitaliza además un montón el pelo y la piel y él además se encuentra muy a gusto porque está muy quietecito hay que seguir si no parece ni un conejo ahora pareces un canguro pareces un cangurito sabéis que he tenido la ocasión de visitar japón y en japón existen auténticos hospitales para conejos el conejo como mascota está muy evolucionado les dan masajes bueno es espectacular todo lo que esta gente llega a hacer con estos animales los sacan a la calle les dan masaje existen incluso hasta restaurantes donde les ponen comida especial bueno es increíble espero que algún día aquí en españa se cuiden las mascotas igual que lo hacen allí fijaros, fijaros, fijaros fijaros que relajado se está quedando mirad, se queda casi dormido como le gusta, como disfruta y eso que hay gente que dice que a los conejos no les gusta el agua, pues este no es el caso este tío está aquí super relajado mirad, mirad como se quiere secar mirad, mirad como ya se quiere secar el mismo uy, que bien y enseguida te voy a enchufar el secador para que te quedes tan a gustito y tan calentito que bien que bien, enano que guay, eh chaval, que guay vamos ya ole vamos a ir alternando el cepillado con el secado para evitar que se nos formen nudos y que se nos estropee el pelo toma ya vaya pompón más guapo ya estamos preparados para irnos a dar una vuelta hasta luego estar descuidos vamos a irnos a dar una vuelta vamos a irnos a la vuelta hasta luego se nos haremos vamos a irnos a la vuelta vamos a irnos a las